que muestra la desesperación que sienten tantos migrantes. Quiero dar la bienvenida a nuestro corresponsal, quien estuvo a cargo de esta investigación, Edgar Muñoz, Edgar, qué gusto en verte. No, igualmente, José, aquí te voy a presentar. Ahí lo tienes tú, a los Nadien. Cuatro años de investigación y que justamente trata de quizás los últimos de los inmigrantes en este país, porque ellos no existen legalmente. Y te quiero felicitar por ese libro, por esta labor tan reveladora. El caso, por ejemplo, Edgar, de Kelly y su hija Stacy, existen muchísimas personas más, ¿verdad? Se estiman, porque no hay una cifra real, 200 mil personas en esa condición que respiran, son de carne y hueso como tú, como yo, pero que aquí en Estados Unidos, principalmente de la comunidad hispana, no existen legalmente porque no fueron registrados, principalmente en México, después de nacer. Edgar, ¿qué es lo que más te emocionó de estos cuatro años y de estas personas que conociste y que compartiste tanto con ellos? Mira, quizás yo tengo el corazón de pollo, pero cada vez que veo los videos de las entrevistas, me suelto a llorar y es literal. He visto muchas cosas, muchas tragedias, son 25 años de periodista, pero ellos en particular me llaman la atención porque ellos no decidieron hacer así. Sin embargo, el libro lo que menos tiene José es tristeza. Es increíble sus historias porque han superado cualquier tipo de expectativas y hay el caso de Pascual Callejas, que es el primero de las historias que actualmente estudia en la Universidad de San Angelo en Texas. A pesar de ser nadie, de no existir, es un ejemplo justamente de lo que puede ser esta gente para enfrentar ante cualquier adversidad, incluso la no existencia. Edgar, ¿por qué el nadie con N al final? Es buena pregunta, pero me gustó. Justamente yo entrevistaba al papá de Pascual, que por cierto es un tipo brillante en la escuela. Entonces el papá de Pascual me dijo, mi hijo es un nadie porque no existe. ¡Wow! O sea, eso me partió el corazón. Entonces le decidí poner los nadie, porque así habla la gente en el campo. Edgar, muchísimas gracias. El libro se llama Los Nadien. Es un privilegio para mí. Haberlo recibido y poder leerlo. Te lo agradezco mucho. No, José, al contrario. Gracias de verdad por esta puerta para que se conozca esta realidad, porque esa gente sigue sufriendo en este país. Continuando con mi enfoque, ustedes saben que hemos visto un aumento recientemente en el número de casos de...